Yo creo que este empate es un empate muy valioso, hoy el equipo hizo un gran esfuerzo, entonces seguimos dependiendo de nosotros mismos, tratar de recuperar a todo el equipo hoy, mañana y bueno, salir el jueves a dar todo por el todo en ese partido y buscar un gran resultado. Willer, ¿viene de menos a más? ¿Siente que así en el rendimiento individual? Sí, yo creo que todos los jugadores que estamos acá vamos en crecimiento, se trata del amor y la pasión por defender los colores de la selección Colombia, yo creo que se trata de aportarle a esta selección y con el objetivo claro que tenemos todos de ir a Tokio, es un sueño que todos queremos cumplir, entonces de eso se trata, de defender estos colores y tratar de aportarle a la selección en cada partido. Willer, ¿hoy se planificó el juego más pensando en el rival? Esa parte táctica que no se le había visto en partidos anteriores, ¿se pensó más jugando en Brasil? Sí, claro, yo creo que la idea de Colombia está clara, este equipo va en crecimiento, pero teníamos que tener mucho cuidado con Brasil, no, porque tenían muchas individualidades que por ahí sacaban la diferencia, entonces se trataba de estar muy concentrado, de manejar bastante las líneas y hoy el equipo estuvo muy concentrado, lastimosamente el delantero saca un buen remate y nos empata en el partido, pero en general muy bien el equipo. En su posición, ¿cuál fue la parte más difícil del juego, Willer? Bueno, como te repito, Brasil tiene individualidades muy difíciles, tiene muchísima movilidad en la parte ofensiva, suman mucha gente al área, entonces se trataba de estar muy concentrado, de cortar los centros, y creo que hoy toda la defensa, todo el equipo estuvo muy atento a eso, nos llevamos un gran resultado y nada, solamente toca pensar en Argentina el próximo partido. En el momento del empate, ¿de pronto les pesó esa parte física, ese esfuerzo que hicieron en los primeros 45 minutos y el primer descuido fue adentro? Sí, claro, yo creo que también hay que darle un poco de virtud al rival, que bueno, el delantero saca, se voltea y saca un gran remate que era imposible para nuestro arquero, pero como te digo, estamos tranquilos, el grupo está todavía con el objetivo claro, dependemos de nosotros y seguramente el jueves vamos a tener la mentalidad puesta en hacerle un gran partido a Argentina y Dios quiera que las cosas se den muy bien. Willer, gracias. Dale, gracias a ti.